Ahí en TV Ah, ¿les acuerdan de esta? ¿Qué tal y sé? Voy a venir a mi desfileidad Solo en ti Podía vencer Y yo oí Tu cara vi Formada en flores En un jardín Toda distancia a tu lado Yo le veo el miedo Y yo tus besos Tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy besando En ti Oh, yeah Porque todo me recuerda de ti Tu amor Tu sonrisa Quisiera estar cerca de ti En todo momento Siempre estoy besando en ti Oh, yeah Voy a ser Hasta la izquierda Sueño en ti Y yo voy A lo que sé Si no te tengo Voy a estar en el vivir Uh, no te sientes dudador Yo regalé Y yo tus besos Tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy besando en ti Porque siempre estoy besando en ti Oh, yeah Porque todo me recuerda de ti Tu sonrisa Quisiera estar cerca de ti En todo momento Siempre estoy besando en ti Sí Oh, yeah Porque todo me recuerda de ti Tu sonrisa Quisiera estar cerca de ti En todo momento Siempre estoy besando en ti ¡Suscríbete al canal!